El municipal villanovense reposa a expensas del partidazo de la jornada. La afición serona quiere seguir disfrutando de su equipo y esta vez ante un rival como el cacereño. Por ello, el campo va a estar al completo de unos seguidores serones que bucan la tercera victoria consecutiva en casa. El equipo llega en una muy buena dinámica tras cosechar 5 partidos ganando. El último, frente a lemejadas, se saldó con 1-2. Un villanovense que busca seguir manteniendo la portería cero como local y es que solo ha encajado 3 tanto en lo que va de campeonato. Por su parte, el cacereño llega a Villanueva tras empatar a 1 en el derbi de Cáceres frente al de Tesano. Además, el equipo entrenado por Julio Cobos solo ha ganado un partido en esta temporada. Partidazo que será arbitrado por José Manuel Fernández Fernández y que comenzará a partir de las 6. Lo podrás escuchar por CFU Radio a eso de las 6-4. Lo podrás escuchar por CFU Radio. Chau. Chau.